El primer convenio es para renovar el que se venció el 31 de diciembre del 2013 que se celebraba anualmente desde el año del 2005 y en el que la Secretaría de Gobernación gestionaba no nada más el convenio sino los recursos para que durante el periodo de verano, mayo-octubre la CFE otorgue el subsidio a los usuarios del Servicio Doméstico de Mexicali que consuman hasta 2.500 kWh al mes. La firma de este convenio. Permítanme agradecerles infinitamente la oportunidad que me dan sentida de los bajacalifornianos de mejores tarifas en el mundo. Por esta oportunidad a nombre de la digna representación de nuestro presidente Vicente Litarra Dí Mang bou. Los representantes de los organismos empresariales y sociales. Hoy es un día muy trascendente para los cachanillas, para los michicalenses apoyos que se implementarán con este convenio a los usuarios contigo en tu energía para conocer más sobre estas acciones invitamos a hacer uso de la apuntadora Loreto Tantero oficial mayor